Hola Bueno, partidita del sombrero de guerra Ayer lo dejé, que habíamos purificado una torre Y habíamos recuperado dos cosas de la torre, estas que nos enseñó Y vuelvo a la torre, perfecto Quiero ver... ¿Qué me falta para encontrar? Ah, el túmulo, vale, nada Pues tocaría ir a la siguiente torre, a esta de aquí Ah, bueno, esa no, la de abajo Vamos para allá, debería de ir para acá Cruzar todo esto, de forma segura, que esto se ha liado Y saltar de aquí Vale Pues lo he dicho, vamos para acá No gano experiencia por esto, así que ni me paro Vale, sería por aquí, ¿no? Sí, tiene pinta Me gustaría coger a esos con información Y revelar capitanes Pero bueno, como aún no tengo que... Capturar ninguno No me hace especialmente falta Acabo de atravesar Y atravesa la puerta esta Estaba en el otro lado He entrado agachado y atravesa la puerta Ahora como salgo Lo que no me ocurra a mí, tío Oh Digo, voy a intentar hacer esto Y sí Básicamente es hacia delante, correr Y cuando tal, al espacio El espacio sería el botón de agacharme Pues corro y cuando eso Ahí Vale, pues menos mal Ya estaba pensando en transportarme otra vez a la torre Spartan A ver, aquí hay información La pregunta es ¿Me merece la pena? Vale, vale, vale Aquí, por ejemplo, está esto por aquí cerca Pues lo revelamos Tirador de los carniceros A que eres débil Inflamable Y vulnerable a sigilo Vale Graves daños Por sigilo Le quito unos tres cuartos de vida Tiene tiro potente Tiene los cuchillos Estos que lanza Enfurecido por arañas No tengo yo una araña Que yo sepa Así que nada Y aprueba De que sea distancia Vale Y ahí hay otro Vale Vale, yo que sé Cogemos a alguno Que esté por aquí cerca Los que nos pueden atacar Ahora mismo Esta es la arena Más capellejos Un bárbaro Con ballesta Tío, un bárbaro Dámelo con dos hachas No me lo dejo en ballesta Tiene el arrasar Cadenas de terror Bueno No es mi favorito La verdad Para un bárbaro Para un bárbaro Prefiero que tenga Que no me son los nombres Ahora mismo Las cadenas Por ejemplo La cadena esta Que la tira hacia delante Te agarra Y te tira hacia él Ese me encantaría Pero bueno Vale Vámonos No quiero pelar con esto ahora No quiero pelar con esto A ver Por la plaza De hasta nada Ahí Parece que una cosa ya la tenemos descubierta Ese puede ser el túmulo Pero el túmulo ya está descubierto Por el otro lado Entonces tontería, ¿no? Que el túmulo sea para los dos O es para esta torre O es para la otra Para los dos es tontería Vale, pues ya está Dos cosas que tenemos que ir a ver ¿Este o la araña? ¿A ver qué vamos primero? Vamos a poner este Está más cerca A ver este no Eso Vamos a poner esto Vamos a poner esto Vamos a poner esto ¡Espera! Creo que voy a poner el arquero, ¿eh? ¡Muere, muere, muere! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Ivoca botán! ¡No te muevas! ¡Abajo! ¡Para abajo! Y a este me interesa mucho absorberle Este mismo, venga Un arquero Con golpes oscuros ¿Ves? ¡Le queda mal! Porque es un arquero En este caso es ballestero, pero bueno, arquero, se entiende Es un arquero a distancia Pero tiene un ataque a melee Que es el golpes oscuros Utiliza la tela de ojos curvados para infligir una serie de golpes Que esto es lo que yo tengo que hacer de repente Una combinación de click izquierdo, mayúscula E, no sé qué, para esquivar ataques Básicamente Y esto entre orcos es bastante bueno Estos tres golpes Se lo pones a un bárbaro y, vamos Te reviento la cabeza Pero bueno, debilidades... Ya está, con que le pego un ataque a seguirlo se lo mato de una Más información Esta misma Otro arquero de los oscuros Golpes oscuros, ¿ves? Lo que te digo Aquí me gustaría Aquí me gustaría, de los oscuros Un exterminador Un... bárbaro Alguien a melee Alguien bueno a melee Pero un arquero no sé, no lo veo Vale, vamos a por esto Izquierda y ratón a la derecha Ahí está No sé si le consigo saltar Estoy buscando alguno que aquí arriba ponga épico O legendario O algo así, ¿sabes? Para que tenga mejor... Ploteo Vaya Míralo Está tan enfadado que no puede ni hablar Va a disfrutar despedazándote Cazadores Ay, me ha dicho el hombre Que mono No Muertalmente me voy a hablar de ese gelo Vale Atacale los huesos Muere Te lo dice Me mete la lluvia en los ojos Eso es Eso que tía Que se acercara Ah, por cierto, tengo 12.000 ms Pero la he conseguido ayer Que no lo he dicho Después del vídeo que grabé Me dediqué durante un buen rato Mientras que me vi a un vídeo de Youtube Me dediqué a coger Cada uno de los orcos Durante 5 segundos Pulsando el 2 Matándole Eloteando Matando el siguiente Y así con todos Tenía bastantes Y después con las armas y las armaduras igual Todas Las que no eran las que no conseguí en esta partida Las he vendido todas Entonces, inventario Esta no sé ahora si es de las que lo te hago yo Creo que sí Prende fuego a los enemigos, me suena que sí Esta sí que lo te he hecho Daga, ninguna Arcos, ninguno El pecho, ninguna Más que este que conseguí Me daba un poco más de protección Y dije, bueno, me lo pongo mientras Capa, ninguna Vale, pero tengo 14.000 Miriams Así que para desbloquear esto De las ranuras de... De runas Pues eso Instantáneo Son 5.000 1.000 cada uno Y el resto pues como si fuera partida normal y ya está Enfurecido por su rival Enfurecido por su rival Vale, es que no tengo información de él Por ahora Madre mía Que bueno Rodar hacia él y pum A su cara Pasto de bestias La verdad que el arma muela Mía de ejecuciones Así que si le hago una ejecución se queda confuso Que no tengo para hacer ejecuciones ahora mismo Y pasto de bestias Si le rompo una jaula en su cara y le ataca a la bestia Pues le hará mucho daño Vale Cadenas de terror No, ese es el de barrido A mi me gusta el otro Cadenas de la maquinaria Que creo que se llamaba Cadenas de la maquinaria Te lanza una cadena en plan... Scorpio Y te la trae Me vale un montón Pero claro, esto es clase guerrero El guerrero después es un bárbaro, ¿no? Pues terminador Bueno, otro que podemos matar fácil Ahora me lanzo ya por él y lo trapo Más información Skun Voy a tener tan mala suerte De que no me sale ningún legendario ahora ¿Hay alguien por ahí? ¡Asqueroso, pueblo! ¡En la muralla! ¡No! 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 Bueno, tranquila, menta Vamos a por lo de la araña Lo descubrimos De hecho aquí también hay información La pregunta es ¿Está fácil o no está fácil pillar esa información? Es un cuerpo muerto, ¿no? Sí Pues... facilito De... este Comandante de los maquinistas, me encantan los comandantes Me encantan Las armas que tienen algunos Gancho de la máquina Este es el bueno para mí Este me encanta Aparte de que hace buen daño Imagínate el combo con un bárbaro con esto ¿Por qué digo el combo? Porque este gancho te atrae Hacia mi bárbaro Y mi bárbaro de repente carga Porque tiene dos cargales los bárbaros Pues imagínate que te enganche con esto Te atrae Y eso ya te deja tonto Y estoy en plan Y no sé qué Y de repente el bárbaro te carga En su cara Aquí hay dos más, a ver si puedo pillar a los dos Ya, como no hace falta Miriam, pues... Cuenta más Vale, vamos a planear cómo coger a estos Casi me dan, eh Casi me golpean Asesino Blanco fácil Vale Vale Facilito Si este mata a otro capitán queda confuso Eso es malo para mí Y queda confuso de presenciar la muerte de un capitán aliado O sea, si yo tuviera más de un comandante En ese caso capitán En ese caso capitán Si muere uno Ese se queda confuso Así que este como... Guardaespaldas de alguien, mal Para matarle bien Porque tiene blanco fácil Así que le pego un tiro en la cabeza Y ya está Le quito tres cuartos de vida ¡Pretende capturarme! ¡Ay, ay, ay! Me he ido para arriba Me encanta cuando dice ¡Obedeceme! Pero claro, eso me encanta cuando lo puedo Eh... Cuando le puedo domar O dominar Exterminadores Esos son los buenos Con el triple golpe este De cerca Que te haga esto El pum, pum, pum Los tres golpes Revienta Pues imagínate ponerle a este tío Eh... Yo qué sé Como ejemplo Ponerle Daño de... Maldición Porque si le pega el triple golpe Uno de los golpes a uno de los pequeños Pues le mete maldición Por lo tanto ese pequeño sale corriendo Y encima con daño temporal Y encima ponerle más daño Físico suyo, ¿vale? Para que él haga mucho daño Y encima ponerle que la maldición haga mucho daño Por lo tanto con que... Con que golpea a uno de refilón De los pequeños O sea... No me refiero del capitán Me refiero de los que le rodean al capitán Él contra alguien que tenga una banda Pues los de la banda Serían muy fácilmente matables Le pones mucho daño Para que el golpe que pegue de refilón Le quite bastante daño A los pequeños también Y encima el daño de maldición También que esté aumentado Pfff, ya está De un golpe se cargan los pequeños Enforecido por los ghouls Hermano de sangre de alguien que no conozco O sea, cuando ataque a este Vendrá su hermano de sangre a ayudarle Esa es la cosa Alba maldita Alba maldita Queda confuso Tiene muchas pegas A niveles bajos A niveles altos Tienen menos pegas Pero bueno No va a haber ningún legendario En serio No va a haber ningún legendario Mi tercer intento de jugar a esto Va a ser el peor intento de todos Mi tercer intento de jugar a esto Va a ser el peor intento de todos Me pregunto, ¿eh? Vale, marcamos eso Y para allá Vale, marcamos eso Y para allá Mercader también, otro básico Es que toda la información me viene bien a la misma Ay, se ha quedado corto Que no se ha quedado atrof convention Resalto que se ha quedado a estar en la misma Fuere un buen banquete Ves Fue un buen banquete ¿Qué ha sido esto? Y para allá Úlfreme Provocador, artero, lo mismo Otro básico Aunque le explote un barril al lado suya Lo mato de una O si consigo un arma de fuego, claro ¿Habéis dicho alguna vez que me encanta este gelo? No sé si lo notáis, pero... Ah, eso es lo que me gusta del doble salto Que puedo corregir estas cagadas Por algún motivo no me han visto esos, así que yo... No me quejo Que sigue, me ataca a un arquero Me encontraré, sabandija ¡Ojo con bajar la guardia! La combinación que a mí me encantaba Pero pensé que me gusta hacerlo de lejos Es esto Metes veneno a esto Y creo que es la única combinación viable que hay en el juego O sea, tú puedes meter veneno Y metes veneno Metes fuego Y metes fuego Pero si metes veneno y fuego a la vez Haces... Fuego valirio o algo así era Que era un fuego verde Entonces recibe el doble de daño Porque hay daño por fuego y por veneno a la vez Y aparte también hay una combinación de fuego valirio para las debilidades Hay orcos que... Coño No tengo información de ti Vamos a jugárnosla Así nunca harás nada Coño Estúpido gusano Eso, tú inténtalo otra vez Mierda No, 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 no No, no, no No parla Este orco intentaba ser sutil Asesinos de Mordor Vendrán más Muchos más Entonces A la hora de colocar puntos me he dado cuenta de que puedo colocar Desde cualquier rama, pero desde el primero hacia adelante En principio Voy a usar combate Porque yo lo que quiero es matar, obviamente Y depredador Para poder llegar, por ejemplo, a espectro letal Que esto es bien utilizado, mola un montón O sea, puedo llamar a alguien Y cuando llegue a un punto Mi sombra le mata Y mientras tanto yo me puedo mover Y irme a otro lado O hacer que mi sombra mate a uno y yo matara a otro Por ejemplo Eso puede estar bastante guay Pero en principio Tengo que llegar aquí lo antes posible Para que estos críticos Sean lo que apliquen los elementos con las espadas Entonces Ejecución Me interesa Después me pondría Cada vez que recibo daño O tengo potencia por cada muerte que realice Sin que me detecten Por ejemplo Mientras que pego un sigilo Lleno más rápido la barra de potencia Para cuando me detecten Tener preparado ya una ejecución Y esto sería más rollo Sombras de Mordor Pego y cuando llego a por 8, por ejemplo Puedo ejecutar Cuando vuelvo a hacer otro por 8 Vuelvo a ejecutar y así Yo me pondría este Para que en sigilo lo voy llenando Pero bueno En principio Con esto vamos bien por ahora Si Algunos sois nuevos Y queréis que os lea Todos los talentos que hay en el juego Porque no habéis jugado nunca este juego Avisadme y en el siguiente vídeo lo hago ¿Vale? Bueno, en el siguiente o en el 4 Porque Hoy estoy grabando este Y aún no se ha publicado el primero Imagínate Los arqueros certeros proporcionan potencia Ataques certeros, perdón Vale La putada hora de en el combate Es que por cada espadazo que pegue en el aire ¿Veis la barrita de esa naranja? Que tengo debajo del nivel Encima del minimapa Si ya le pego al aire ¿Veis? Baja Tengo que acertar en el ataque ¿Veis? Mientras que acierte, sube Y ahora ya tengo la barra casi preparada Para el siguiente combate Poder hacer una ejecución La ejecución no es instaquilear La ejecución es simplemente un movimiento que hago En el que le quito bastante vida Pero no es un instaquil Y pensaba que sí por el nombre ¿No? Por cómo suena A ver qué dicen aquí Vivo en la luz durante muchos años Sin nada que me protegiera del sol Pero ese no es mi destino Igual que mi madre antes que yo Devoro la luz Que alimenta un hambre insaciable Pero provengo de la oscuridad Y siempre volveré a ella Las cuevas serán mi hogar Las cuevas serán mi hogar Vale, hay que buscar algún lado En el que coincidan las caras Por ejemplo Aquí coincide esto bastante Vale, aquí es Ella la araña Es una aliada tan peligrosa Como su madre Y pese a todo Es muy poderosa Ahora puedo pegarle a este Uno, dos Ejecución En este caso lo mato Porque es un bicho pequeño Suelo Y navajita platea Vale Siguiente sitio Aquí Así descubrimos los tres teleport que hay Y por descubrir estas tres cosas No tengo un punto de habilidad Intento darle siempre antes de saltar Al turbito este que Para correr más ¿Veis? Un épico Venga Mejor que nada, eh La verdad Más esto del veneno Claro, es más difícil Pero también tiene cositas por aquí Fortamente inflamable Vale Me hace falta Un arma de fuego ya Con arma de fuego Ya sabéis que me refiero A un arma que con los críticos Pueda prender fuego al enemigo Bárbaro de los místicos Un bárbaro con lanza Es que, no sé Combinaciones muy raras Porque un bárbaro Para que entendáis mi concepto Un bárbaro a lanzas Es bastante malo Porque fíjate Una carga furiosa Hace delante Una carga que carga Hace el enemigo Por lo tanto se acerca Por lo tanto la lanza Quien utiliza Se utiliza como un arma en vele Arrasar Carga precipitadamente A la batalla Y carga a quien esté cerca De su objetivo Aliados incluidos O sea, él carga Y todo lo que se le ponga en medio Lo empuja ahí en plan Poma, toma por culo Ya son dos cargares Que tiene el bárbaro Por lo tanto Una ballesta O una lanza Le queda mal Porque no la va a utilizar bien La espada mística Bueno Prefiero esto en un asesino Más que en un bárbaro Pero Un bárbaro lo prefiero Con La cadena del maquinista Lo prefiero Con incluso Las cadenas estas del terror Pero a este le queda mal esto Y no se lo puede cambiar De ningún modo Tiene ansia de poder Si enfureces Tienes en contacto Con un enemigo más fuerte Ah, tipo Y ese azul que es Es una bandera en el suelo Otro épico Bien Los dos venenosos El veneno le causa Glorious Effect Joder Pues si tú eres venenoso Y te hace daño el veneno No te aplaudas nunca Como aplaudas Explotas Antes de que lo maten Raja panzas Lo mismo Totalmente enfermizo Blanco fácil Y aquí queda otro más Chúfreme Y aún quedan dos más Vale Un destructor Con ballesta Me gusta la opción Porque los destructores Se basan en tirar Bombas todo el rato O sea Tienes una bomba Explota en área Por lo tanto Es de lejos ¿Veis? Bombas y minas Pones minas en el suelo Que cuando te sacas la mina Explota Y pones bombas en el suelo Y cuando te la lanzan Pues explota también Este viene muy bien Para hacerlo por ejemplo A fuego ¿Por qué digo esto? Porque este orco Se basa en pegar en área El fuego en que se basa En extenderse en área Y yo tiro una bomba En un sitio Y estalla la bomba ahí Prende fuego al suelo Por lo tanto El fuego se expande El fuego Y todos los que pisen el fuego Reciben daño Es un buen combo La verdad Enfurecido por las quemaduras ¿Ves? Si él mismo se quema Se enfurece Podría estar bien La verdad Un combo así con este Pero como no le puedo capturar Pues Vale Vale Venga Vamos a averiguar Los siguientes aspectos A ver No han León 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 Vale Pero aquí no hay nada Vale Ahí está el A4 Ahí tenemos el punto de habilidad conseguido Por desbloquear las tres torres Solo puedes activar una mejora a la vez Claro De estas tres mejoras que tiene Solo puedo poner una a la vez Puedo desbloquear las tres O sea Puedo pagar Para desbloquear las tres Pero una vez descubrir las tres Puedo elegir solamente una activada Ahora ahí me voy a empezar a mejorar estos grandes Que son las habilidades Y después ya pondré alguna mejora de estas Por ejemplo aquí no quiero gastar un punto aquí Porque no quiero No es prioritario para mí mejorar el este cuando me recibo un daño Prefiero evitar recibir daño Entonces en vez de gastar aquí un punto Lo invierto aquí Contraataques perfectos Con eso turde Y después este lo mejoraré a Eso gana flechas Gano potencia en cada contraataque Lo pondría aquí Cada vez que contraataco perfecto Pum Un pequeño toma por culo Y esto hasta nivel 15 nada Cuando estoy peleando contra un jefe Contra un capitán Me viene muy bien por eso Porque estoy peleando contra él Viene un pequeño ajo Me va a pegar Pum A tomar por culo Fuera de aquí Me lo quito de encima muy rápido Vale Pues vamos a coger una marquita de estas Por ejemplo esta de aquí arriba Ya por ella Esto es para venir a por un capitán Pero ahora mismo no quiero Ir a por ningún capitán Lo que quiero es ir a por los yedrin estos Izquierda y retorno a la derecha Nada Derecha Eso Otro épico Vámonos Mata a las bestias de un golpe Así que nada Es un comandante Qué lástima Me encantan los comandantes Ya veréis por qué En la serie lo veréis por qué Ya lo explicaré poquito a poco No, este no Estaba apuntando a este grande John Que estaba nuevo Que no puedo con todos Que no puedo con todos Yo veo que sí Me encanta el combate de este juego Me encanta Cómo está hecho Tiene algunos fallitos Igual eran por los FPS Así que veremos ahora Qué juego con calidad baja Pero sí que es verdad que a veces No detectaba bien los movimientos Que yo hacía O paraba un ataque Le daba al botón De parar Y no lo hacía Veremos ahora A ver Mapa ¿Qué tenemos por aquí? A ver Aquí tenemos uno Otro aquí Que está en zona de alarmas Y otro está aquí arriba Vamos a por este Las zonas de alarma Hasta que no volvamos a este mapa después Más adelante No podemos quitarlas Es un coñazo Porque dentro de esa zona Tocan la alarma Y no paran de venir enemigos Todo el rato Y hasta que más adelante Nos active Lo de poder eliminar Al jefe de la zona Y así poder eliminar Las alarmas Como tengo toda la información Automáticamente la mata Aquí es donde moriréis Nos transformamos Control Izquierda no es Abajo Tampoco Arriba Derecha Es eso Sabéis el meme ese De no poder bloquearlos a todos El bloqueo Ahora tengo la espada cargada Ya podría hacerlo así Y pum Lo vamos a procurar Me parece un desperdicio Pero bueno A ver Tendría que ir a estos de aquí abajo Vaya primero a este ¿Cuántas cosas quiero hacer ya? Y no puedo gente ¿Cuántas cosas quiero? Y no puedo aún Pues no me voy a hartar Hacer peleas de orcos Entre ellos Y todo rollo No me voy a hartar Aquí dejamos la depulsada Para caer abajo V Este era Torpe Se le puedo agarrar Aunque no esté debilitado Vale No tiene ninguna cosa así Muy débil Izquierda A la primera Y me faltaría una palabra más Cuando acabemos La palabra que nos falta Vamos a las catatumbas Esas que hay ahí Al ¿Cómo se llama eso? Al túmulo Al túmulo De las cataratas Lúrbes Ahí vamos a ir Por allí De aquí me he quitado un aviso Lo voy a poner para que lo veáis Opciones El temporizador de conquista Lo tengo quitado Porque no me interesa O sea Cuando ataque yo una Fortaleza No me interesa ver aquí a la derecha Te falta un minuto Para hacerte oro Para hacerte plata Para hacerte... No Yo quiero conquistar Punto A mí Déjame de temporizadores Y eso es el aviso De la habilidad Cada vez que pueda hacerlo Me dirá Que pulse el botón En mi caso Como soy de... ¿Se han aplicado los cambios? Sí Como soy de PC Me dirá que la idea Me ha ido oscula ¿Veis? Primera gema Ahora Con esto desbloqueamos Esto de aquí El primero es gratis Como tenemos 14.000 Desbloquearemos el resto Más daño con este arma En verdad no quiero más daño Lo que quiero son las verdes Para curarme Prefiero mantener el daño el mismo Con la espada Pero curarme un porcentaje Del daño que hago Vale, pero por ahora Como no tengo otra piedra Vamos a desbloquear esta Vale, cuando me salgan más runas Las iremos poniendo aquí Entramos en sigilo hasta ahí Vale, nos han visto de primeras Vaya Vas a morir ¡Muerco! Los aulladores vienen a por ti Pero como no están aquí ahora Parece que me toca a mí Hacerte pedazos ¡Bug! Pasto de bestias Miedo a las ejecuciones Vale No sabemos qué hacerle Es ágil Es lo que me toca la polla Un poco de los asesinos Bastante rato esquivándome ataques ¿También se pulse? ¿Huele mi este? ¿Me he�ído? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es? Vámonos Esta es la parte mala, ¿veis? Que aquí hay muchas alarmas y mierdas Vamos a coger esto Y nos piramos Abajo, abajo Y además, mira, tres capitanes juntos Estamos locos A ver, este de aquí Inflamable, vulnerable, sigilo Vale No puedo cambiar al resto No puedo ver los demás sin tener que salirme del menú Venga Es que ninguno tiene tampoco nada de equipo bueno Como no son épicos No van a darme ropa buena La ropa blanca no da nada O sea, el equipamiento blanco no da ninguna bonificación Así que mínimo quiero amarillos ¿Saguro? Vaya Le estoy dando el botón y no lo hace, tío Ya empezamos ¡Uff! ¡Abajo! ¿Veo a alguien para aquí? Sí Abajo 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 He soñado con mil formas de matarte Déjame enseñarte algunas Necesito recuperar vida Por ejemplo Por ejemplo Este Lo hago Un poco ¿Veis el caballero que hace el bárbaro? Voy a cargar ahí Un agarre Y un ¡Oh! Uno se muere por el fuego Y a este lo voy a ejecutar A ver si le hago daño Sí Le doy daño Pero consigo armas blancas Y el blanco Y el blanco no me da nada Como mucho me da un poquito más de daño Pero ya está ¡Uy! La trampa La puedo disparar Pero es que Gastaré una flecha para eso Lo bueno que yo decía Era esto Mira Y a esto le metes veneno Está en la buralla Por Dios Como lo complica el juego a veces ¡Aja! ¡Aja! ¡Bum! Fuego valerio Porque es fuego y veneno a la vez Y yo pensé en su momento Hostia Si meto maldición y hielo ¿Será también una combinación de algo? Pero no Tengo que buscar más información A ver si hay algún tipo de mezcla más Para hacer ¿Deben perder el tiempo? Así trato yo a los drops como tú ¡Cállate para que no entre tú! ¡Vamos! ¡Volved a empezar! ¡Useanos! ¡Ja! 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 Ah, no tengo fletos ahora Espera, espera De paz Aquí, no toques la alarma Que no, toques la alarma Va, va, procuro uno Pequeño bugardo ahí No tengo flechas Cuidado con ¿Qué, os ha molado? El truco es cuando me veis que muevo así la cámara de repente Es porque lo que hago es siempre dejar a los enemigos en mi izquierda o en mi derecha ¿Por qué? Porque si me estoy pegando con este Y alguien me ataca por este lado Puedo darle a la D Para mirar este lado y de repente darle a la A Y atacar para el otro lado Hasta que no hay enemigos La cuestión es que con la dirección elijo a qué enemigo le pego Entonces si le estoy pegando a este Pego Y giro hacia la izquierda y pego para el otro lado Entonces le pegaría al otro Por eso siempre giro la cámara Para que esté siempre este a la D Y este en la O en la W Para tenerlo todo más controlado Que me rodean Giro para arriba la cámara Y pego desde arriba Por lo tanto controlo más En qué dirección tengo que pegar Ese es mi secreto ¿Alguna vez te cansas del grom? ¿Alguna vez te cansas del grom? Yo lo toco Me he encontrado Hay que matar Bien Vale Vamos a... No, mapa no Vale, leamos bien, ¿vale? Esta gema En este punto En esta ranura Serviría solamente lo que es el arma El blanco hace que tengan un 5% más O sea De normal Solo los que tienen objetos Me pueden tirar Miriams Pues Tienen un porcentaje Con una distinta cantidad de Miriams No te va a dar lo mismo Miriams Una daga Que una espada Que un arco Y tiene un 5% De que te lo tire Cada vez que matas a un orco Con ese arma No me interesa a mí A mí como mucho Me interesaría ponerlo en armadura Para que me dé experiencia Un 5% más Esto sería un 15% más Como son dos Sería un 30% más de experiencia Bueno Un 30% más de experiencia Ok Si lo pongo en la runa Los capitanes obtienen automáticamente 5 niveles más Cuando son reclutados Vale La espada a mí me gusta este 4% del robo de salud Con este arma Si pego 10 de vida Bueno Si pegase 100 Me curaría 4 de vida Cada vez que golpeo con la espada O sea No solamente cuando hago un remate No solamente cuando hago algo específico No, no Cada vez que golpeo con la espada 4% Si en un golpe le pego a más de uno También me curo 4% de cada uno Entonces me interesa este Con la espada Con la daga Como es un daño muy gordo Fijaos la diferencia 34 de daño 245 Aquí sí que le pongo Por ejemplo Más daño 10% más de daño Con este arma 245 Más 10% Con esto Esto lo he desbloqueado Porque he conseguido De algún modo Hacer esto Así que 5% de hacer un golpe crítico Vale, con eso hago más críticos Y he subido la espada A mi nivel Al 5 Me faltaría ver ¿Me la puedo poner ya? Sí, me la puedo poner ya Mata a un enemigo Con la potencia al completo Vale Tengo que matar a alguien Sin gastar la potencia Y esto tiene una posibilidad De prender fuego a los enemigos Me interesa Y encima gano potencia Con cualquier ataque O sea, gano más potencia aún Me interesa Vamos a hacer esta misión Venga Ejecuta un enemigo Contra salud por debajo De 25% No me interesa La pasiva que tiene 10% de ganar La potencia De ganar toda la potencia Al recibir un golpe No me interesa Sin embargo El 15% de que los golpes Congelen Sí que me interesa Ese sí que me interesa Vale Espada nueva De una vez ¡Cae de una vez! Vale ¿Ves? Ya tengo el arma de fuego Eso es que en ese golpe que he dado Que se ha prendido el arma fuego He podido incendiar uno de estos Pero por algún motivo no lo he hecho Posiblemente porque en el último golpe lo he matado Por lo tanto, aunque le haya metido fuego No le ha entrado porque ya estaba muerto Vale, hay que matar a cinco No dice cómo, así que Debería de contar, ¿no? Inventario Tres de cinco, sí Mata a un enemigo con la potencia al completo No te dice cómo, así que yo utilizo sigilo También es posible que la espada ahora mismo brille Porque tengo la potencia al máximo Entonces en vez de brillar la espada azul Brille con el fuego porque es el elemento de fuego la espada Es posible Vale, misión hecha Mejoramos la espada Ahora es nivel nueve Gano potencia en cada ataque cuerpo a cuerpo que hago Y 28% de prender fuego a los enemigos con los críticos Ya empieza a tomar un poco de forma el personaje Ya podemos venir aquí también a hacer esto Porque tenemos ya las seis palabras Podemos venir al túmulo Y coger la parte del cerebinbor Vamos a intentar hacer las tres Las copitas que hay aquí abajo A intentar hacer las tres Para conseguir la piedra blanca esa grande Si no podemos hacerlo perfecto Pues no podemos Pero por lo menos el segundo punto sí que quiero Que es el punto de habilidad No sé por qué el tiempo va a la S Cuando estoy acuchillándole la cocilla a un orco No entiendo Descubrir el antiguo almacén Y esperar los recuerdos de Enfrentamiento con Sauron Y la élfica Vale, vamos para allá Ya os digo Esto también lo recomiendo mucho Esto recomiendo mucho hacerlo Mientras que no estáis O sea Mientras que no tengáis las palabras No recomiendo que lo hagáis Porque es tontería Después tienes que volver otra vez aquí Si ya tenéis las palabras Como he hecho yo Que coge todas las palabras del mapa Podéis venir aquí Y entrar Estas fosas Son la prueba De que el poder del señor oscuro No supera a este límite Solo tenéis que venir aquí a la puerta Y cuando os transforméis en elfa Y cuando os transforméis en elfa Se abrirá En otro tiempo mi ejército marchó sobre Mordor Enterramos a nuestros muertos en túmulos como este Los mejores guerreros se conservan aquí Protegidos por una magia poderosa Y utilizamos todas nuestras artes para traer las virtudes elficas a nuestro lado ¿Y teníais el anillo único? Sí Y con él yo forjé un ejército Y además lideré el ataque contra Sauron Vale Mate enemigos para ganar ira Cuando la ira esté llena Pulsa 5 para desatar la ira élfica Durante la ira élfica Pulsa repetidamente Click izquierdo Para matar a soldados orcos rápidamente Mantén click Ante un capitán enemigo para infligirle graves daños O sea, ejecuciones Puedes dirigir tu ataque con WSD También cuentas con la potencia y puntería élfica ilimitadas Mientras ature la ira élfica Vale Vale, tenemos que matar Vamos a ello Quedet Eh, déjenme Aladista No Otro fuera Cuando me atacan todos a la vez Si los bloqueo a los dos Saca una copia de mi Yo bloqueo a uno Y la copia es bloqueada a otro Y la copia Vale Esa es la idea del pico Salen muchas copias de mi Pegando flechas muy rápido ¡Gracias! 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 El nuevo anillo Nuestro anillo No está corrompido por su sombra Es perfecto Misión hecha Perfecto en la misión Pensaba que esta misión era la de Hacer 25 mínimo de combo Por eso estaba mirando otro rato el combo abajo Estaba mirando y digo, ¿sigo pegando o activo la ira érfica ya? Pues perfecto, tenemos un punto extra Tenemos la piedra esta blanca Y como ya hemos entrado aquí Al túmulo Tenemos la palabra, por lo tanto Tanta interrupción En la tierra de Mordos Donde se extienden las Sombras, diría yo Alzamos nuestras banderas en medio de las Penumbras Nuestro Es más rápido Nuestro ritmo Pues ¿Quién es este? Esto lo dejo para después Osa resistirse a las puras llamas de la Condena De la oscuridad Y se condena A la desesperanza, ¿no? Tiene más sentido Por lo tanto, ¿cuál queda por usar aquí? Mundo ¿A la primera? 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 En la tierra de Mordos Donde se extienden las sombras Alzamos nuestras banderas en medio de las Tomoras Nuestro ritmo es rápido Nuestro semblante desconfiado Pues quién en este mundo desesperado Osa resistirse a las puras llamas De la oscuridad Y se condena A la desesperanza Y la maldad Y primera parte De la armadura del Señor de la Luz Nivel 3 Pero es que no me gusta lo que hace Gala ira Más rápido Pero también dura la ira élfica En total La mitad de tiempo Entonces No me gusta No sé Después para habilitarle Hay que reclutar a un tanque Que claro Hasta que no sé nivel No sé cuánto No voy a poder hacer esta misión Y es cuando me dan el anillo Y es cuando puedo reclutar a la gente Por eso 3.12 Esto da 3.19 Este que es nivel Me da 3.15 Voy a subir este de nivel Ah no Porque no he ejecutado A este Al no ejecutarlo Con 25% yo de vida o menos No me lo dan Vale Aquí tenemos las pruebas También Todas estas pruebas Que vamos haciendo en el mapa Las tenéis aquí Para volver a arrepentirlas Si no se ha salido perfecto Cuando acabéis Venís aquí Y la volvéis a hacer Ahora me atacaba Un gato de estos ¿No? Si no recuerdo mal Acaba de publicar El vídeo de Fallout Que hago un susto Porque he visto que se movía Algo en la otra pantalla Ah pues no No me atacaba ningún gato Ok Juraría que Después de salir de esta cueva Me atacaba un gato De estos Un cargo Vale Vale puntito En críticos Sí señor Después Yo me lo suelo poner aquí ¿Por qué? Porque es pasivo No tengo que hacer yo nada Y simplemente Conforme van bajando la vida Más críticos hago Por lo tanto A veces se activan Los venenos Y demás Que tenga que meter Y por lo tanto Se me hace un poco Más fácil Entre comillas El combate Este requiere Que tenga una racha De 20 Como mínimo Para que aumente el crítico Esta es la posibilidad crítica Y este de aquí abajo Requiere que haga Un click Para atacar Y cuando el golpe Va a dar justo en el orco Hacer otro click más Y es como No No quiero romper el ratón En un combate Ya lo siento Así que me suelo poner Este de aquí arriba Que es pasivo No tengo que hacer yo nada Y ya está Vale Crítico Y la espada que tenemos Mete fuego Por lo tanto Jeje Vale Me quiero hacer daño Para hacer la misión Porque no sé si Cuando me hacen daño Los rocos Pierdo la potencia Ahí está Me he quemado Con el fuego a puesta No se apaga el fuego Necesito fuego Para bajarme la vida ¿Yo tengo que matar A un capitán O a un orco normal? A un enemigo De igual cual Vale Por cierto Los ataques en sigilo También cuentan como crítico A veces Tienen también Una chance de crítico Esta ciudad Llevaba mucho Siendo una mancha En esta tierra El rey brujo Lo arreglará Hola Quémate por favor Gracias Gracias Más adelante Hay un talento También que hace Que directamente Cojo las cosas Pasando por encima Las cojo directamente Cuando paso mucho tiempo Sin combatir Se congele Como está congelado Apuñalo a este Gracias Gracias Después la otra regla Es que cada tres G más pequeña Es una grande Cada tres grandes Es una más grande aún Cada tres más grandes aún Son otra enorme Y cada tres enormes Son una de las gigantes Bueno venga Bájame la vida Au 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 Veis He ganado un poquito De De potencia De la barra naranja Porque todos los ataques Cuerpo a cuerpo Ahora me dan dos puntos Da igual lo que haga Es poquito Para hacer sigilo También te digo Pero es que es Todo lo melee No solamente los sigilos Todo lo melee Desaprovecho Y hago así Y lo subo más rápido Vale por ahí No queda el arma Por aquí Ahora que me curo también Con la piedra esta Y hago así Mi gente Está ¿Cómo? Si no me han tirado al suelo ¿Por qué me salió De la última oportunidad? No entiendo Si no me han tirado al suelo Estate quieto Estate quieto Mortalmente inflamable Y tengo una espada de fuego Entendéis por donde voy ¿No? Asa Asa Asaltan un crítico Para no asaltar al fuego Soñé que me cortabas la cabeza Y acababas con todo Lástima que los sueños No se hagan realidad Ha escapado Ha escapado Que cabrón Está mal por culo Pero veis la vida Como me va subiendo En combate ¿Verdad? Pues imaginaos Pues imaginaos Más adelante Cuando me curo Un 30% De un daño mayor Que el de ahora Vale Vale Ahí está Ahí está en Bartodian Conforme le ha entrado el fuego ¿No me va a ir? ¿No? No No Escapado No 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 Vale Cogemos esto Y otra vez Bueno, fuera Fuera de aquí Siempre intento pegar las ejecuciones a gente que no esté muy tocada Ya que este pequeño lo mato de una Ah, entra algún fuego, por favor No ha entrado ni un fuego, eh Soparla Y cincuenta Bueno ¿Qué me queda por hacer? Esta de aquí Y esta mejora que, bueno Es un punto de habilidad más Debería de ir Tengo que derrotar a 30 enemigos Ojito que esa piedra naranja No sé si será roja, entiendo La quiero Porque esas piedras Son tres piedras pequeñas a la vez Juntadas en una grande Después de esas tengo que juntarlas en otras O lo doy visualmente Para que entendáis a lo que me quiero referir Tres de estas Es una de estas Tres de estas Es una de estas Tres de estas Una de estas Y tres de estas Una de estas Y después A niveles altos Estas piedras de aquí No sé si son las rojas o las verdes No me acuerdo qué color eran Se pueden intercambiar por otra cosa Creo que era para aleatorizar Un Un buffo de un arma O algo de eso Pero claro Fíjate todo lo que hay que hacer Para conseguir una de estas grandes Es una cosa que le da utilidad A otra cosa distinta Que mola La verdad Porque no sé que nadie coja Si una vez que lo tenga al máximo Porque una vez que tenga la build De las runas ¿Qué hago? Por las demás runas Por lo menos le doy un poco ahí de De utilidad Vamos a por esto Habría que viajar aquí En el gran salón Están los tesoros De minas y tú Lo único que importa Es el palantir Deberíamos investigar El gran salón Y poner a salvo El palantir Joder con lo del palantir Creo que es la parte Que más me reía de todo el juego Cuando empieza con el palantir El palantir El palantir Pero si lo vas a perder ¿Qué más da? Joder Joder ¿Qué más da? No hay tiempo. Solo nos llevaremos lo más valioso. Lo llevaremos todo. Idril, tenemos que hacer sacrificios. No pienso sacrificar nuestro pasado por miedo. ¡Alto ahí! ¿Quién eres tú? Varanor, este es el montaraz del que te hablaba antes. Has derramado mucha sangre por Minas, Isil. Y no sabemos ni tu nombre. Talion. Gondor te da las gracias, Talion. Pero necesitamos a todos los guerreros en el portón. No, los Uruks buscan el Palantir y no se detendrán hasta que lo encuentren. ¿Dónde está? Mi padre lo ha escondido. No hay nada a salvo. Por muy escondido que esté, arrasarán la ciudad con tal de encontrarlo. Sé que son tiempos desesperados. Pero no nos rendiremos. Y no caeremos. No podemos. ¡A cubierto! ¡Al portón! ¡Debo defender el portón! ¡Totón! ¡¿Ha? ¡Ya! ¡A lejos! de los cojones y el palantir de los huevos y la edifica me pongo en este lado y hago imagínate la visión de la tía esta levanta la espada para meterle un corte a un orco de estos y mientras tanto yo desaparezco de su vista de repente ocho orcos se llevan un flechazo y aparezco otra vez a su lado y le reviento al orco que tiene delante yo me acojonaría eh no son los demás la ciudad no aguantará más me ocuparé de las bestias de asedio Varanor y yo podemos encargarnos Dalion debemos apropiarnos de una bestia de asedio eso podría ser interesante vale vamos a ver que hace esta cosa ahí vienen aquí se van a juntar todos estos pues pum otra bestia de asedio al alcance destruyela pum pum hayba Se supone Esto cuando ya tengo lo de dominar y demás Se supone que si lo doy una vez al control Me bajo de la bestia y la bestia por su propio control Se supone que pegarle a los orcos Si mantengo el control pulsado Mato a la bestia Me desmonto pero matándola Es lo que voy a hacer ahora Porque como no puedo dominarla aún Pues... Vale, el doble salto Eso es buenísimo para corregir Y hago así y digo, no, es para allá Y ya estaría ¿Que no llego? ¡Ay! ¡Joder con el Palantir! ¡Qué pesado! Tiene que haber dicho al principio del vídeo Preparar la botella y el chupito Cada vez que diga Palantir Chupitazo, tiempo real, ¿eh? ¡Puede que hay tiempo! No llego ¡Arreba! Más enemigos Esas hordas son interminables Los ejércitos de Sauron han crecido demasiado No es posible una victoria convencional contra él Debemos asegurar el Palantir Salir de aquí antes de que esa cosa os devuelva las pinas ¡Solid de aquí antes de que esa cosa os devuelva las pinas! ¡No los salvarás! ¡Vamos! 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 ¡Lo mismo! ¡Nos hemos rechazado! ¡Por ahora! ¡Seguramente vendrá otro ataque! ¡Deberíamos volver a la ciudad alta! A buscar a Idri y a los demás. No tienen suficiente con destruirnos. También quieren borrar nuestra historia. Al menos no tienen la piedra evidente. Las puertas resisten. Estas reliquias eran mi vida. Mi padre tenía razón. Salvemos lo que podamos y huyamos. Tienes un arma de muchísimo valor. La piedra evidente te permite observar al enemigo. Úsala. Es muy peligroso. El Palantir envenena a los hombres. Nadie resiste a su influjo. Yo sí. Muchos antes pensaron lo mismo. Si me equivoco, fracasaré como ellos. Pero si estoy en lo cierto, ganaremos esta guerra. Buscaré a mi padre. Y hablaré con él. Te hará cumplir tu juramento, Montaraz. Mis incumplidas. Otro nivel. Y para alcanzar a la bestia de asedio rápidamente, pues 100 puntitos más de esto. De 1000 riems. Y bueno, esto no es importante. Porque esto ya ves tú. Matas cualquier cosa, te dan dos premios de 50 y has conseguido los 100. No hay problema. El problema son las gemas. Las gemas cuestan un montón de conseguir. Porque pueden salir de cualquier color. De los tres que hay. Tienen que conseguir tres iguales para subirlo al cuadrado. Por eso es importante conseguir el cuadrado. Vale. Nos cambia de mapa. Para ir a su cueva. Recuerdo que el paso a este mapa era chungo. Era difícil. Sin equipo y sin tal. Era un poco difícil pasar aquí. Pero bueno. Voy a quedar en este mapa. Y puedo. Eso es. Venga, sí. Pero no me cambies de mapa. Tenemos que ir a ver a ella a la araña. Sus visiones pueden ayudarnos. Necesitamos el anillo. Vamos a poner el punto. Remata en tierra. Disminuye el tiempo necesario para rematar. Vale. Y de mejoras yo pondría. Furia está bien cuando te pegas contra uno. Pero tampoco es gran cosa. Estuve probando y meh. Escudo espectral viene muy bien. Porque cuando te interrumpe uno le paras. Como si fuera una parada normal y corriente. Pero mientras que yo ejecuto. Y cuando tenga la dominación. El bueno sería este. Cuando están en el suelo. Pum. Los absorbo. De gratis. Yo me curo. Ellos se vuelven aliados míos. Por lo tanto me cubren ataques. De otros enemigos. Me sirve. Que tiro al suelo a un capitán enemigo. Lo mismo. Le absorbo directamente y dale pa' mí. Así que vamos a poner esto. Molto por tanto. Bueno. Vamos a ir dejándolo por aquí gente. Casi dos horas de vídeo. Me he echado la bronca algunos. Porque tío. Dos horas. Dos horas. ¿Qué haces? Pues nada. Vamos a dejarlo por aquí gente. Muchas gracias por haber estado ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Castamir está haciendo un buen trabajo. Pero a veces creo que itril sería una líder aún mejor. Gracias.